La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Mística con Fernanda Islas. Mística en la mejor. Mística en la mejor. Tú con todas las ganas, ¿verdad? Como siempre, como tiene que ser. Yo aquí peleándome con los medios electrónicos. ¿Por qué? Porque estoy peleándome con la transmisión. Vamos a hacer un místico día de Periscope el día de hoy. Aparte de lo que vendrá, aparte de lo que ya tendremos más adelante. Así que si en este momento me quieres seguir a través de la transmisión en vivo, si es que se deja, que en eso estoy. Ahí está. Saluda, morrilla. Hola a la gente. Good morning, people. Good morning. Ahí está la morrilla. Y estamos iniciando esta transmisión completamente en vivo desde la cabina. Dejen. ¡Ah! Se cae. Déjenme. Estoy orando. Ay, Dios mío. Déjenme prender la lámpara. Ahí está. Un poco, para que yo parezca Gasparín. Ahí está. Ya estamos listos para la transmisión completamente en vivo. También vamos a tener una serie de cosas interesantes. Hoy vamos a estar hablando de astrología, mi estimada morrilla, porque hay algunos aspectos astrológicos que son interesantísimos y que vamos a estar sintiendo a partir unos hoy, otros mañana y otros a partir del miércoles. Pero, ¿sabes qué, morrilla? ¿Qué pasó? Agárrate, porque de verdad vas a andar que bueno. Así que mejor vámonos a un místico día de... No me digas eso, por favor. Hoy es un místico día de... Es un místico día mezclado, si te parece bien, mi estimada morrilla, porque por un lado vamos a tener el místico día de consejos de astrología. Y por otro lado vamos a tener un místico día de Periscope. Sígueme en este momento como arroba Islas Fer. Y en los cortes, en las canciones, si la transmisión nos lo permite, vamos a estar directamente en vivo y a todo color. Digo, si la transmisión nos lo permite, insisto, si la transmisión lo permite, porque se está cortando. Y entonces vamos a estar haciendo un místico día de predicciones. Las estrellas y los astros en Mística traen para ti los consejos de astrología de Fernanda Islas en La Mejor. Pero vamos empezando de una vez con los consejos de astrología para todos los que nos están siguiendo, ya sea a través de la 90.1, La Mejor. ¡Ándale! Aquí nomás. Y también, por supuesto, para los que nos siguen a través del Periscope, sígueme como arroba Islas Fer a través de Twitter y a través del Periscope. Bueno, vamos con los primeros aspectos, los de hoy, los que son importantísimos porque hoy es un día sumamente interesante. Y es que el Sol ya entró en el signo de Virgo. Esto beneficia, por supuesto, a todos los Virgo, dejando a los Leo en una situación ya de cambio importante, de cambio intenso. Pero además tenemos una conjunción, una conjunción muy alegre, una conjunción que es de Mercurio con Júpiter. ¿Sabes lo que pasa cuando Mercurio y Júpiter, junto con el Sol, están en el signo de Virgo? No. Se dan buenas noticias. Muy buenas noticias. Hoy es un día de muy buenas noticias, así que hay que aprovecharlo. Pero no todos los días de esta semana van a estar así. Por eso les digo que hay que aprovecharlo, hay que sacarle jugo a la toronja para que... Si me oí muy tú, ¿no? Sí, yo sé. Pero hay que exprimir hasta el último, hasta el último recóndido pedacito de esta situación porque hay muy buenas noticias, principalmente en los aspectos económicos, ya que está involucrado el planeta Júpiter. También vamos a tener buenas noticias con respecto a situaciones de dinero, de billete, de billullo, de lana, de todo lo que te gusta. Así que este es un día fabuloso para cobrar deudas, para tramitar créditos, para pedir dinero prestado. Nada más este día porque mañana los aspectos cambian. Al regreso del corte musical, vamos a estar platicando acerca de algunas cosas interesantes que van a suceder mañana, pero las cosas más, más fuertes vienen a partir del miércoles. Y sí, ten mucho cuidado porque vienen los tiempos de tormenta, los huracanes emocionales y económicos. Así que, ¡vámonos a dónde, morrilla! ¡Vámonos con el Jacky Atormento a lo mejor, rovete a punto de un FM! Estás escuchando a Fernanda Islas aquí en Mística. Y nos quedamos en Periscope haciendo predicciones a partir de este momento. Conoce lo que el destino tiene para ti en Mística. En Mística, con los horóscopos de Fernanda Islas. En la mejor. Ha llegado el momento de irnos directamente con los horóscopos que corresponden a este día. Y cheque usted porque recuerde que hoy es un día de muy buenas noticias, pero no estará así toda la semana completa. Vámonos directamente con Aries. El tono es bastante intenso ahora debido a las coyunturas astrales que sientes con un poco de tensión. Y es posible que ya empieces a experimentar dolores corporales que te recuerden que no todo anda bien físicamente. Sin embargo, tienes muy buenas noticias que van a estarte llegando de quien menos lo esperas. Un dinero que habías estado necesitando desde hace tiempo. Ahora finalmente vas a lograr obtenerlo. Continuamos con más y tenemos aquí a Tauro que ya llegó. Tu carácter puede alejar a la gente que te rodea en este instante. Y sobre todo, pues estás teniendo una situación en la cual debes de tomar las cosas con muchísima calma. Procura no ser tan intenso ni cargarte de responsabilidades que son de otros y termines abrumándote. Buscarás la manera de salir adelante con un pequeño contratiempo económico que ha surgido o imprevisto. Pero si usas de manera adecuada tu crédito, vas a ver que no hay ningún conflicto. Ay, Géminis, Géminis. ¿Qué pasó con Géminis? No aprendes ni entiendes la situación. ¿Qué voy a hacer con los Géminis? ¿Sabes qué? Si a mí me pidieran quitar un signo del Zodíaco, definitivamente sería cualquier otro. Géminis, no. Está bien, morrilla. Está bien. Qué linda, Erick. Las cosas que dices hoy llegan a lo más profundo del corazón de una persona que te quiere de manera incondicional. Ah, sí, yo sé quién es. Procura no herir innecesariamente a quien te ama, ya sea algún miembro de la familia o tu pareja, pues estás buscando soluciones rápidas o conflictos que han venido gestándose con un tiempo atrás. Es buena idea escuchar lo que otros tienen para decirte, pero recuerda, recuerda y tenlo presente en todo momento que eres tú quien debe tomar la decisión final, nadie más. Así que, uy, ya lo sabes. Qué miedo contigo. Ahí te lo dejo, ¿eh? Cáncer, la luna te envuelve en un tono un tanto elocuente con Aries en un punto de conquista. O sea, la luna está en Aries, va para el signo de Tauro y estás en un punto de conquista. Estás resultando irresistible para llevar una fantasía a quien está en este momento cerca de ti y cambiar por completo tu vida, pero ten bien plantados los pies en la tierra, de modo que puedas disfrutar más de lo que la vida tiene de parada para ti en este momento. La familia te dará gratas noticias, así que estarás feliz y relajado. Leo, debes de ser muy cauto al momento de comentar con otros lo que te ha sido confiado, ya que una indiscreción en este tiempo puede ser motivo de complicaciones mayores. Tienes un carisma especial que te hará que la gente a tu lado quiera acercarse más de lo habitual. Si tienes pareja, puede llegar a sentirse sumamente celoso. Virgo, la entrada del sol en tu signo está por llevarte a ser mucho más, mucho más prudente que en otros momentos, tanto en lo emocional como en lo financiero. Tomarás medidas adecuadas para maximizar las opciones que ahora tienes y no dejar pasar ninguna oportunidad para que las cosas marchen mejor de cualquier modo. Tu ímpetu y tu emoción te llegará a contagiar de optimismo a quien está cerca de ti ahora. Ay, morrilla, morrilla, vámonos con los consejos astrales. Vamos a la segunda parte. Las estrellas y los astros en mística traen para ti los consejos de astrología de Fernanda Islas en la mejor. Rápidamente, rápidamente, en un minuto te cuento cómo va a estar el día de mañana, martes 23. Fíjate que mañana, martes 23, tenemos el sol, entra en un trígono maravilloso. Recuerden que los trígonos son cosas muy bonitas que nos van a expectar y que de alguna manera nos van a traer circunstancias o situaciones muy complejas. La luna y el sol estará mañana en un trígono que nos va a hacer sentir muy productivos. El sol transitando por un signo de tierra, de Virgo, y la luna transitando ya en Tauro mañana. Esto nos hará sentir muy productivos y hará que las cosas estén a la alza, pero todavía con un poco de buena fortuna. Ahora sí, los aspectos que tendremos el próximo miércoles son sumamente intensos y eso sí, no te los vayas a perder. Mientras tanto, mientras tanto, y yo me quedo en el Periscope haciendo más predicciones. Sígueme como Arroba Islas Fer. ¿Nosotros a dónde nos vamos, Morrilla? Aún no pausa, regresamos con más. Aquí tenemos más a través de lo mejor 90.1 FM. Ponte en contacto con Mística. Twitter, Arroba Islas Fer. Ponte en contacto con Mística. Fernanda Islas Boutique, calle 21 por 20 y 22, número 102B, local 2, Colonia Insimna, teléfono 938 0502. Las estrellas y los astros en Mística, Mística, traen para ti los consejos de astrología, astrología, de Fernanda Islas, en la mejor. Bueno, nos arrancamos con los consejos de astrología del próximo miércoles. El próximo miércoles, Morrilla, van a estar sucediendo una serie de cosas que te van a dejar, bueno, realmente pasmada. ¿Por qué? Ya dijimos que hoy tenemos una conjunción con Mercurio y Júpiter que nos trae muy buena fortuna. Aprovechenla, es hoy. Y mañana tendremos el trígono del sol con la luna, que también trae buena fortuna, pero también nos hace sentir mucho más productivos y con ganas de salir adelante. La cosa se pone intensa a partir del próximo miércoles 24 porque tenemos a Marte, que tú sabes que Marte es el planeta de lo masculino, es el planeta del impulso astral, es el que nos lleva a ser más temerarios y a Saturno, que es el planeta del karma o el gran maestro, los vamos a tener a 9 grados encontrándose ahí en una combinación en el signo de Sagitario. Esto habla de frenos ante lo que deseamos. O sea, todo aquello que tú quieres de repente va a experimentar un freno. Por eso es tan importante y lo estamos platicando desde hoy que le eches ganas a darle trámite a todo lo que necesitas o todo lo que quieres a partir del día de hoy para que no dejes, no permitas que las cosas se salgan del entorno que es positivo. Ahora, si no era suficiente con eso, también tenemos a Neptuno que es el planeta de lo nebuloso que va a estar cuadrándose con Júpiter y con, no, con Saturno y con Marte creando confusión y engaños. Este es un tiempo perfecto para las estafas, un tiempo perfecto para que firmes documentos en los cuales después no vas a salir nada beneficiado, una situación en la cual te vas a sentir totalmente abrumado por lo que se te presente y también podrían llevarte fácilmente al baile y no precisamente al baile de los que te gustan, morrilla. Pero por qué si yo ya se quiero bien. Ahora, hay otro aspecto que involucra también al signo de escorpión. Hay. Hay una constelación que se llama Antara y que no nada más es una plaza comercial en la Ciudad de México, sino es una constelación. Ya, ya vi tu cara. Entonces, esta constelación lo que hace es que va a tener también una fuerte posición. Esa constelación es algo así como el corazón de escorpión. Entonces, esto va a propiciar que al mismo tiempo que se está cuadrando con Neptuno y con Marte y Saturno, bueno, pues nos va a venir a hacer la vida súper complicada. Las discusiones, el querer tener la razón, el no cambiar, va a propiciar que hayan encuentros y desencuentros. Esto se traduce, si estás teniendo alguna situación con tu jefe, por ejemplo, pues vas a empezar a discutirle, pero al jefe no se le discute a menos que tengas absoluta y total razón y aún así tendrías que esperar que el jefe se calme, sino quien siempre va a perder es el empleado, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú sabes que tienes razón, no te metas a discutir. Ahora, esto se pone más complicado en el área de las relaciones sentimentales porque está involucrado Marte. Esto quiere decir que todos vamos a sacar esa parte masculina que todos tenemos, hombres y mujeres. Entonces, es así como que de repente estás peleándote con alguien y ese alguien te dice, ah, no, pero es que las cosas son así y tú no te puedes quedar callado. Pasa. Y entonces vas a decir, ah, no, pero yo voy a comprobarle a este hijo de su... ¡Qué jorrea! Esa palabra es mía. Ya, los vemos, lo estoy diciendo en este horario. Entonces, yo le voy a comprobar a este pulanito de tal que no tiene razón y entonces te vas a empecinar en tener la razón. No en ser feliz como dice esa frase que vemos por ahí en el Facebook, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Pues ahora va a ser tener la razón absoluta y totalmente. Así es. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque todo esto puede generar una ola de confusiones y puede llevarte a tener algunos cambios que ni siquiera puedas estar tomando en consideración. Ahora, para el fin de semana, el próximo sábado y domingo, hay un encuentro entre Júpiter y Venus. Después de todo este des... papaye que se va a ocasionar y que puede propiciar algunas separaciones, divorcios, que puede mandar a la tiznada a los postrecitos ya, que puede ser que el postrecito se revele y diga no quiero seguir siendo un postrecito y ahora quiero hacer un plato principal y le voy a decir a tu marido o le voy a decir a tu esposa y entonces va a venir una ola ahí tremenda de confusiones pero ya para el sábado y domingo estaremos en franca reconciliación. Ahora sí que tratando de pegar los platos rotos que se hayan fracturado a lo largo de este tiempo así que toma tus precauciones porque va a ser muy fuerte morrilla, de verdad, tienes que ser muy cauto y muy preciso, recuerda, confusiones, engaños, cosas muy fuertes que van a salir a la luz, nadie se va a querer quedar con el sentimiento de frustración y aquí solo los más inteligentes que son los que se van a saber controlar, controla tu lengua, siempre te lo he dicho morrilla, controla tu lengua porque lo que digas ahora completa, total y absolutamente va a ser usado en tu contra. ¡Ay, vámonos con una canción! Yo sigo con más aquí en el Periscope, sígueme como arroba islasfera y estamos en la transmisión directa a partir de este momento estoy recibiendo fechas de nacimiento. Las estrellas y los astros en mística traen para ti los consejos de astrología de Fernanda Islas en la mejor seguimos hablando el día de hoy acerca de estos aspectos astrales que se van a estar dando y que van a ser muy impetuosos recuerda el día de hoy tenemos muy buenas noticias porque tenemos una conjunción de Mercurio con Júpiter en Virgo mañana tenemos un trígono entre el Sol y la Luna que se encuentra el Sol en el signo de Virgo y la Luna se estará desplazando por el signo de Tauro los dos de Tierra y nos van a hacer el día muy productivo pero a partir del miércoles tenemos el enfrentamiento entre Marte y Saturno que van a estar poniendo frenos a cualquier situación y vamos a sentirnos un poco desganados porque tienen una confrontación muy fuerte con Antara que es una constelación especial que se llama el corazón de Escorpión y también va a haber fuertes disturbios causando confusiones y engaños con Neptuno que se está cuadrando con todos estos aspectos ya para el sábado y domingo encontraremos algunas situaciones para curar las heridas emocionales que hayan quedado lo ideal sería que no hagas heridas emocionales que no las tengas porque pues te portaste buena onda ya sabes lo que está por suceder y ahora sí estás en momento preciso para poder poner a trabajar toda tu inteligencia oye Fernanda pero es que yo soy muy agresivo y soy muy intempestivo pues contrólate papacito porque si no el que va a salir perdiendo en este momento eres tú este tiempo morrilla es especialmente utilizado por aquellas personas que son más sagaces en su inteligencia imagínate por ejemplo pensemos tú y yo nos peleamos tenemos un desacuerdo a veces pero tú eres más intempestiva que yo o sea tú te dejas llevar más por lo que estás sintiendo en ese momento y explotas rápidamente como buen géminis que eres escorpión podría ser un poco más no quiero decir la palabra maquiavélico porque no es precisamente la que más se ajusta para nada como creen entonces yo que estoy viendo que tú estás explotando si uso mi inteligencia escorpiónida digo ándale todo esto te lo voy a hacer pagar más adelante y entonces ¿qué es lo que sucede? que en ese preciso momento es cuando te das cuenta que tú nada más escuchas dejas que el otro explote diga brinque salte tire cosas y aunque no tenga la razón tú te quedas viéndole no con cara de claro sí soy sumisa y tranquila y en ese momento voy a someterme a todo lo que tú quieras no, no, no para nada tú te quedas viendo con cara de ok, está bien me estoy autocontrolando ¿qué pasa? que va a pasar miércoles va a pasar jueves todavía va a seguir el reclamo viernes la pelea todavía va a estar en grande pero si tú llegas hasta el viernes por la noche completamente controlado ya para ese momento entonces tú te vas a empezar a sentir mal mi querida morrilla porque tú explotaste ya los ánimos van a estar bajando y entonces ahí sí entre sábado y domingo yo puedo aprovechar el momento para mi debilidad sacar partido de ello ¿qué quiere decir? que como tú ya vas a haber bajado la guardia yo no te la hice de tos entonces yo ahora sí te voy a decir ah quieres disculparte o ya estás pidiendo rosca bueno antes de que otra cosa pase déjame decirte que me molestó esto 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 pero de una forma tranquila pausada porque en ese momento tú vas a estar más receptiva esto aplica con matrimonios aplica con relaciones sentimentales aplica con socios aplica en las cuestiones de trabajo entonces ¿para qué vas a explotar? contrólate los demás tal vez no tengan esta información que tú tienes en este momento y que es privilegiada pero seguramente sí tienes la capacidad de utilizarla por completo a tu favor ya lo sabes puedes hacer de este un momento que más adelante te dé grandes satisfacciones perfecto vámonos con más Periscope en un corte comercial morrilla y recuérdame puedes seguir a través de arroba islasfer a través del Periscope ponte en contacto con Mística Twitter arroba islasfer ponte en contacto con Mística www.fernandaislas.com.mx conoce lo que el destino tiene para ti en Mística con los horóscopos de Fernanda Islas en la mejor vámonos directamente con el segundo bloque de horóscopos iniciando por supuesto con el signo de Libra estás lleno de ilusiones y alegría que te permite tener una actitud ante la vida mucho más ligera de lo que tuviste en días pasados la manera en la que te desenvuelves ahora te hace más carismático y la fortuna te sonríe si estás buscando diversión sin compromiso será fácil encontrarlo ahora si lo que deseas es algo mucho más serio y formal tendrás que esperar a que sean otros los tiempos escorpión personas que confían en ti van a buscarte para que les des un consejo ello implica una responsabilidad ya que tendrás en cuenta que tendrás que tomar en cuenta que lo que tú digas va a depender del camino que ellos elijan para seguir así que haz las cosas con toda seriedad posible te confrontas bajo ciertas circunstancias en las cuales tu situación financiera comienza a dar señales de recuperación pero apúrate porque vienen tiempos intensos Sagitario tu mundo interior se conmociona con las noticias que te llegan ahora de la vida de alguien que te interesa desde un aspecto mucho más íntimo y estás dispuesto a aceptar es momento de hablar claro con quien no está jugando de modo sincero ahora y quizás sea un tanto incómodo para que al final salgas ganando dentro de toda esta situación de caos emocional el dinero es un tema que comienza a darte buenas noticias Capricornio tu temperamento está en un tono muy tranquilo y quieres circular socialmente mucho más de lo habitual no desperdices la oportunidad de reunirte con amigos que hace tiempo no ves ya que ello te dará una gratificación y una sensación de positivismo si tienes que cubrir algunos gastos extras que no estaban en tu presupuesto afortunadamente tendrás la opción para echar mano de más dinero Acuario los comentarios tendenciosos de algunas personas cercanas te van a incomodar un poco justamente por la manera como quieren desprestigiar tu imagen frente a alguien que es importante para ti no asumas posturas rígidas lo mejor será que las cosas que vayan pasando tomen su nivel así que no tendrás nada que demostrar absolutamente a nadie Pisces la sinceridad de tus palabras abrirán el corazón que había optado por mantenerse hermético y cerrado no tienes nada que perder si intentas mejorar las cosas con quien te interesa por el contrario la oportunidad es fabulosa para llevar las cosas a un buen nivel tu instinto te llevará a tener ganancias en juegos lícitos y casinos pero solo hoy vámonos con más consejos de astrología morrilla vámonos otra vez la mejor 90.1 FM vámonos una rolita rápida vamos a música entonces me voy al periscope arroba islasfer los secretos de la magia están en mística llegan a ti en la receta de Fernanda Islas mística en la mejor bueno vámonos con una receta para este tiempo astrológico que nos lleva a hacer cambios importantes en nuestra vida que hacer si soy de carácter irritable y no se controlarme bueno pues en ese caso recuerda que el que se enoja pierde y va a perder muchísimo a lo largo de este tiempo si ya sabes cómo eres para qué le buscas claro ya tú sabes mira por ejemplo yo soy un escorpión ya lo sé con ascendente en escorpión que cuando me empiezas a provocar bueno hasta agresiva me vuelvo aunque yo parezca muy tranquila entonces que hago en esta temporada cuando sé que los astros y las estrellas no me benefician voy y me dosifico que es dosificarte no te metas cualquier cosa no morrilla hay cosas que te calman de momento pero te vuelven irritable después o irascible iracundo encabritado te enojas mucho poquitín entonces lo que haces es tomarte un tratamiento de flores de vac para el autocontrol o puedes también pedir un tratamiento de flores de vac para carácter impulsivo para carácter tiránico si la persona que se enoja es tu pareja y tú dices no sabes que Fernanda yo por más que trate de autocontrolarme si este cómo dices tú empieza a discutir yo le voy a decir todo lo que le tengo que decir bueno entonces si sabes que no te vas a poder controlar dosifícate tú y dosifícalo a él oye pero es que cómo le hago para que no me cache mira en primer lugar las flores de vac no le hacen daño absolutamente a nadie por supuesto que habrá personas que les digas te voy a dar un tratamiento de dosis de vac para que te tranquilices y te digan no 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 a mí no me andes con tus brujerías y nada de eso entonces si en tu casa de por sí son alterados qué es lo que puedes hacer vas a ponerle medio frasco al garrafón de agua o directamente donde estés cocinando ponle un gotero completo para que todos en general hasta la muchacha de servicio no ande de contestona contigo yo por ejemplo creo que lo voy a poner ahí en la boutique en el garrafón para poder estar en calma y en tranquilidad regresamos con el último el último de los consejos porque lo mejor siempre viene al final me quedo con los de Periscope en Arroba Islas Fer Ponte en contacto con Mística Fernanda Islas Boutique Calle 21 por 20 y 22 Número 102 B Local 2 Colonia Insimna Teléfono 938 0502 Ponte en contacto con Mística Twitter Arroba Islas Fer Las estrellas y los astros en Mística traen para ti los consejos de Astrología de Fernanda Islas en la mejor ¿Y qué se puede hacer cuando estamos pasando por una situación como hoy de buena fortuna y qué puedo hacer para aprovecharlo? Bueno, pues ya te había comentado que hoy es un buen día para pedir préstamos para hacer que otras personas te ayuden en lo que tú quieras ya sea en reactivar alguna situación económica en reconquistar a alguien o inclusive en aspectos de tipo laboral que hablen bien de ti hoy vas a tener la oportunidad en general todos tenemos la oportunidad de sacar adelante algunas cosas de nuestra vida que estaban atoradas mañana tendremos un poco más de precisión y de ímpetu para hacer lo que no hemos querido hacer durante largo tiempo ahora lo que sí lo que sí déjame decirte es que este tiempo es extraordinario para aprovecharlo cuando estás principalmente en sociedad o estás queriendo rescatar una situación en tu relación sentimental un tiempo inmejorable morrilla para los que ya viven con la persona o los que tienen que convivir con alguien más por ejemplo tú tú vives con alguien con mis papás ok bueno tienes que convivir con tus papás y seguramente a veces hay algunas situaciones álgidas o intensas en donde tu mamá te quiere tratar como niña ay sí y tú quieres tratar a tu mamá como si fuera tu hija más y siempre entonces ni ella se va a dejar ni tú tampoco te vas a dejar y este es un buen tiempo para que las cosas empiecen a circular de manera positiva es una buena noticia para los que están esperando que haya una especie de de interrelación que les permita reconciliarse recuerden todo lo que tiene que ver con reconciliaciones está favorecido el día de hoy ¿qué puedes hacer para evitarte complicaciones más adelante a partir del miércoles desde el miércoles hasta el próximo viernes sábado todavía bueno la primera recomendación no discutas sé más inteligente utiliza las flores de bag trata de rodearte de gente positiva no caigas en chismes ni provocaciones no estés tan atento a las redes sociales ni pienses que las cosas que escriben ahí son indirectas para ti están escribiendo las personas de manera general no nada más para ti así que tómatelo con mucha calma y vas a ver cómo este periodo pasa de volada y sin que tengas ningún problema ahora tienes alguna duda recuerda que en Fernanda Islas Boutique estamos con un servicio de tres tres preguntas sin ningún costo es un servicio completamente gratuito ahí puedes ir y preguntar oye cómo me va a ir en estos días que Fernanda dijo que estuvo muy intenso puedes pasar conmigo si haces una cita al 938 0502 pero pues también puedes llegar y ahí mismo te hacemos una consulta aunque no tengas cita recuerda 938 0502 o calle 21 número 102 letra B por 20 y 22 en la Colonia Itzimna ha llegado el momento de despedirme tanto del radio como de la transmisión en vivo muchísimas gracias morrilla fue como siempre un placer facilidad cada día yo sé yo lo sé pero espérate a partir del miércoles vas a ver yo soy Fernanda Islas Salvevay Shubi